Por una mujer bonita Aposté lo que es mi vida Había muchos galleros Que sabían lo que querían Igual que los jinetes Ellos arriesgan la vida Yo le comenté a un gallero No siempre hay que apostar Hay hombres que dan la vida Por una llego al jugar Si no eres un buen jinete Y no la sabes montar Galleros saben de apuestas El palenque es pa' apostar El jinete en jaripeos Los toros hay que torear Algunas mujeres bravas Hay que saberlas amar Y puro doble L pariente Lucio Lara chiquitita Mi respeto a los galleros Al ruedo van a pelear El giro patarrajada Que contra el águila real Que chulas son las potrancas Nomás al verlas andas Los galleros a las damas Sabemos como tratar No es bueno andar hablando Hablar no más por hablar Las damas en los negocios Son como un arma mortal Los jinetes no se digan Saben lo que es torear Las damas son pa' quererlas Y saberlas respetar Por una mujer bonita La vida llegue a apostar